Hola, bienvenidos una semana más. Saludos desde el infierno o el paraíso, el paraíso del heavy metal, llamalo como quieras. Aquí, una semana más, Eddie Good Place dispuesto a traeros un poco de alegría musical. Así que, si están ustedes bien aposentados sobre su trasero, con su cervecita, su pócima celestial, o cualquiera que sea la alegría de su cerebro, pues nada, vamos a dejarnos de hostias y a empezar, ¿no? Ahí estamos. Esta semana, un poquito más de rock and roll, ¿no? No me voy a enrollar en la presentación, simplemente deciros que estoy contento de que estéis ahí una semana más conmigo, acompañándome durante este pequeño trayecto, ¿eh? De mi vida y mariería, que es la música. Venga, vamos para allá. Que esta semana, ¿eh? Os traigo, como siempre, canela fina. Vaya. Esta semana vamos a empezar con este disco, Salve, de la Polla Records. Un disco, un disco mítico, donde los haya, mítico, de los años 80, del 84, cuando yo me hallaba aún, en mi tierna edad, dejando la escuela primaria, para entrar en ese curso de la vida donde ya me haría un hombre. Un hombre o algo parecido a un hombre. Por lo menos en lo físico, ¿no? En lo demás, no sé. Bueno, Salve, de la Polla Records. Pues esto fue un bombazo, ¿eh? Llegó esto aquí a nuestras vidas, los amigos de la Polla, y lo cambió todo. Yo estaba acostumbrado a escuchar música, pues ya sé, rock and roll, heavy metal, a los ACDC, a los Judas, y llegó esto y fue como, ¿qué coño es esto? Pero me gusta, me gusta, me gusta. Y fue un golpe, porque el punk no lo conocíamos, y llegaron estos desde Agurain, Salvatierra, y nos abrieron una puerta. Era maravilloso ver que, joder, en cada cara, diez canciones, nueve canciones, cuando se habrá acostumbrados a cuatro o cinco canciones por cada cara del disco. Y aquí llegaba con un montón, así cortitas, cañeras, como aspirinas, tras, 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 como pidorillas. Y, bueno, pues, un disco que las canciones nos las aprendimos todos, ¿eh? Yo el disco me lo tuve que robar, porque por esa época no teníamos dinero, y lo siento, no hagáis esto, niños, en casa, ni salgáis a hacer estas cosas. Aunque yo lo hacen hoy en día todos, ¿eh? Que robáis la música a través de Internet. Que así la gente no va a hacer música. Se va a pensar que esto es un hobby, y no. Y no va a hacer música, porque si no hay dinero, pues, no puedo dedicarme a ello. Así que no robéis la música, ¿eh? Si os bajáis un disco, os gusta, luego vais y lo compráis. Como hago yo a veces, aunque yo normalmente los compro de primeras. Esto era otra época, y la economía mandaba. Bueno, pues, canciones. Venganza, Torno en Acción, Tope Buana, Estrella del Rock, Delincuencia, Los Siete Nanitos, Nuestra Alegre Juventud, Críticos, Muy Punk, Herpes Talco y Tecnopop. Y la otra cara, Salve, Así Cascalabasca, Come Mierda, El Gurú, Tú Alucinas, El Séptimo de Michigan, Canción de Cuna, Revistas del Corazón y Chus. Bueno, aquí el grupo va a decir, voces, guitarras, más guitarras, bajos y baterías. Flipa, Charlie, Sumé, Mareguín y Fernandito. Esa es la banda. Y, pues, nada, un disco de la polla, a los que no les gusta el punk, ya sabéis, podéis aprovechar este primer momento para ir al excusado. Y a los demás, bueno, ya lo conocéis, si no lo conocéis, la polla récords. Vamos, un disco, como os digo, que marcó una época. Ahí está. Claro. Ahora vamos a otro. Aquí tenemos este maravilloso disco. ¿Cuánto tiempo tenemos? Siempre se quedan pegados, yo no sé por qué. Tienen la pegacina de la tienda y luego se quedan pegadicos. Aquí tenéis. Run It Down. Algo así como, no sé, aplástalo, machácalo, como veis, un puño. Judas Priest. Fantástico disco este. Run It Down, Heavy Metal. Los Judas, en este disco, dijeron, bueno, llevamos toda la vida haciendo heavy metal, y poniendo canciones ahí de rock and roll, rock forever, el resto del otro. Y nunca tenemos un título de una canción que sea heavy metal. Pues nada, en este disco la hicieron. Y muy buena, por cierto. Luego tenemos Love Song, Come and Get It, Heart A Siren. Y del otro lado, Brother Skies, I'm a Wracker, Jory B. Goode, que es una versión, digamos que no muy, muy parecida, ¿eh? The Johnny Be Good de Chuck Berry. ¿Eh? Chuck Berry. Y, bueno, de los Judas les dio por hacer una versión de Chuck Berry. ¿Por qué no? ¿No? También el rock and roll, pues todo el mundo viene de allí. Y luego tenemos Love You To Death y Monsters Of Rock. Otra canción dedicada, obviamente, pues al mundo del rock, de los conciertos, de la electricidad, del sudor. Maravilloso disco, Rami Town. No me preguntes de dónde venían. Producido por Tom Allen. No sé si aquí en el Hallford es el cuando volvió o... Ya no me acuerdo bien. Nada, un disco cayeron. Creo que este venía después del Turbo, porque recibieron críticas por el Turbo, que si era muy blando, que si guitarras sintetizadas, ¿no? Y tal. Ellos hablaron de quitarle un poco de negrura al Heavy, pero nada. Al final volvieron, se pusieron el cuero negro otra vez y a darle caña, como tiene que ser. Y este, pues un gran disco de Heavy Metal, de los Judas Priest. Sí, señor. Ahí ha estado. Vamos a ir con otro. Ahora vamos a suavizar. Vamos a suavizar un poquito. Y os voy a traer este disco grandioso, del amigo Bob Marley. Aquí los tenéis. Bob Marley and the Wilders. Y un disco, pues bueno, ya sabemos lo que es el reggae. A que le gusta el reggae, por aquí... A mí me gusta el reggae, me gusta Bob Marley. Tengo algún que otro, pero tampoco conozco mucho más. Pero en momentos que a uno le apetece escuchar esto, y ya está. Está muy bien. Natural Mystic. So much things to say. Guiltiness. The Heather Exodus. ¿Cómo se llama el disco? Canción larga, fantástica. Jamming, muy famosa. Waiting in vain. Three... Uf, three old lights. Didn't love. Three little birds. One love. People get ready. Es que es de una letra muy rara, ¿eh? Entre eso y yo, que ya no... Pues nada, aquí tenéis un disco de reggae, del amigo Marley. Uno más, de toda la porrada que tiene, que yo creo que los tengo todos por ahí. Ya los iré describiendo, porque están ahí en CD. Y, pues nada, un disco maravilloso. Para relajarse, salir a la ventana, contemplar el buen día. Y deleitarse con las melodías de Jamaica. Venga, ahí os dejo. Bob Marley. Éxitos. Bien, pues sigamos, ¿eh? Ahora vamos a darle un disco, un disco curioso, ¿eh? Que me hice con él, no sé por qué. Estaba ansioso. Es un disco curioso, se trata de este. Se trata de Kiss My Ass. Algo así como Bésame el... eso. Y, pues es un disco de homenaje, de homenaje a Kiss. Un disco que hicieron varias bandas tocando temas de Kiss. Y no sé por qué yo me hice con él, ¿eh? De la curiosidad también de que... Es rojo. Muy bonito. ¿Eh? Disco rojo. Ahí está. Y, bueno, pues es un disco en el que gente, pues... Hizo versiones de canciones famosas de Kiss, ¿eh? Por ejemplo, tenemos, a ver... El Deuce, tocada por Lenny Kravitz. Y creo que la armónica, en un momento de la canción la tocaba Stevie Wonder. Luego tenemos Hard Luck Woman, tocada por Garth Brooks. Un músico de country y tal. Luego tendríamos She, por Antrax. Christine Sixteen, Jim Blossoms. Rock and Roll All Night. Toad, The Wet Sprocket. Y Calling Doctor Love, Sandy's Addiction. Hay algunos grupos que yo sí que conozco, porque son más bien tirando a Heavy, a Rock. Y otros que no tengo ni idea. Pero bueno, las versiones están bien. Y en la segunda cara tendríamos Going Blind, de Dinosaur Jr. Strader, por Extreme. Plaster Caster, The Lemon Hedge. Detroit Rock City, The Mighty Mighty Bostons. Black Diamond, Yoshiki. Que es una versión que hizo este hombre en japonés. Que creo que es pianista, es así como orquestada y tal. Que la verdad cuesta encontrar la original ahí. Pero bueno, está bien. Y luego para terminar tendríamos cuando Holly pone aquí versión alemana tocada por Die Arche. Sí, cantar en alemán la canción. No está más, es así como cañera y tal. Y pues eso, aquí tenemos un disco de homenaje a Kiss. Kiss my ass. Donde se ve aquí una familia muy cristiana y tal. Y todos con su make-up. Con su maquillaje de los Kiss. Mientras rezan y parten las viendas. Pues nada, un disco así está bien. Como curiosidad, ¿eh? Para los aficionados a Kiss o para los amantes de Kiss. Que ya tienen todos sus discos. A ver, esta gente, qué tipo de versiones nos ha hecho de los Kiss. Y bueno, está bastante bien. Está salvable, digamos. De hecho, son interesantes, muchas de ellas. Bien. Y ahora para terminar, el último. Hacía tiempo que no lo decía. Y os voy a traer, para que no digáis algunos, ¿eh? Es que este tío no me pone nunca un grupo español. ¿Por qué será? Pues bueno, os voy a traer este disco, mítico también. De Barón Rojo. Volumen Brutal. Que este disco lo hicieron en inglés también. En castellano y en inglés. Para que tuviese más tirón. De hecho aquí, a dúo Bruce Dickinson con ellos colaborando. Bueno, tocaron ahí en alguna sala. Le invitaron a tomar unas birras y eso. José Luis Campuzano, Serpa, Al bajo y la voz. Hermes Calabria, La batería y percusión. Armando de Castro, guitarras y voz. Carlos de Castro, guitarras y voz. Luego tenían aquí un saxofonista. Mel Collins. Colin Towns, al teclado. Lo grabado en Londres y tal. Pues nada, canciones. Incomunicación. Los rockeros van al infierno. Dame la oportunidad. Son como hormigas. Las flores del mal. Resistiré. Satánico plan. Volumen Brutal. Concierto para ellos. Hermano del rock and roll. El varón vuela sobre Inglaterra. He de decir que, bueno, aunque no soy muy asiduo yo a las bandas españolas, pues este me parece un gran disco. Me pareció en su momento y lo he visto y esta semana cuando lo he escuchado, pues he dicho, pues sigue manteniendo ahí la cosilla, ¿no? Está muy bien, tiene buenas guitarras, tiene buena producción, buen sonido y creo que es un gran disco, ¿eh? Yo no soy el único que tengo de varón rojo. No es que no me gusten, pero te lo digo un poquito, pues eso. No están un poco en mi onda, ¿no? Soy más de guiris que más. Pero bueno, no os dejo de recomendar este volumen brutal, fantástico, de varón rojo. Creo que todavía andan por ahí. Han cachado partidos en dos. Y nada, recomendable para los que no conozcáis, ¿eh? Seguro que lo conocéis todos. Pero ahí en Sudamérica y tal, a mí me gusta cuando cantan y lo entiendo. Pues ahí tenéis varón rojo. Ya lo conocéis, ¿eh? En Sudamérica y en Corea del Sur. Varón rojo. Pues nada, ¿eh? Con esta propuesta, estos cinco discos, con este último, hemos terminado por la semana, ¿eh? Una semana más. Ya os podéis ir al recreo, venga, hala, hasta luego. Pues... Pues eso. Una semana más. Hemos terminado. Hemos disfrutado. Yo por lo menos espero que vosotros también. Y, como digo siempre, ¿eh? Me repito, ¿eh? Me repito. Y, ¿qué voy a hacer, hijo mío? Y, ¿qué voy a hacer? Pues eso, que os convoco para el próximo aquelarre, la semana que viene, en el mismo sitio y en el mismo lugar, donde estaré yo y mis circunstancias. Una vez más, como decía el filósofo. Que... Dejate de pamplina ya. Os convoco para la semana que viene. Que tengáis una buena semana. Que disfrutéis. Que me hagáis caso y escuchéis. Le deis una vuelta a los discos, tanto si los tenéis ahí apolillados. Como si no los tenéis, ¿eh? Pues ahí echa la tienda y los compréis. Y los escuchéis. Y luego me ponéis en los comentarios algo. Ah, pues este disco mola. Este es una mierda. No sé qué coño hablas. Y ya está. Y así todos somos felices. ¿Eh? Hay un poco de comunicación. ¿Eh? Venga. Os dejo. Que se os va a enfriar la sopa. Venga. Agur. ¿Qué? Sí. Ah, que terminamos. Ya lo he dicho. Ya he dicho que hemos terminado. Que improvise algo. ¿Qué quieres que improvise? ¿Eh? Pues qué coño quieres que improvise. No me voy a improvisar nada. ¿Te parece bien eso? Ua, 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 ua. Tope buena. Ua, ua, ua. Tope buena. No, 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 no. Ahí va la hostia. Que tiro todo. Ua, ua, ua. Tope buena. Ua, ua, ua. Tope buena. Tope ya, ua, ua ya. Tope.